el rey de arad ataca a israel números capítulo 21 cuando el cananeo el rey de arad que habitaba en el neweb oyó que venía a israel por el camino de atarín peleó contra israel y tomó de él prisioneros entonces israel hizo voto a jehová y dijo si en efecto entregar es este pueblo en mi mano yo destruiré sus ciudades y jehová escuchó la voz de israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar orma después partieron del monte de or camino del mar rojo para rodear la tierra de edón y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra dios y contra moisés porque nos hiciste subir de egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de israel entonces el pueblo vino a moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra jehová y contra ti ruega jehová que quite de nosotros estas serpientes y moisés oró por el pueblo y jehová dijo a moisés hasta una serpiente ardiente y ponla sobre una hasta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una hasta y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía después partieron los hijos de israel y acamparon en obot y partiendo de obot acamparon en que abarín en el desierto que está enfrente de moab al nacimiento del sol partieron de allí y acamparon en el valle de sered de allí partieron y acamparon al otro lado de arnón que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo porque arnón es límite de moab entre moab y el amorreo por tanto se dice en el libro de las batallas de jehová lo que hizo en el mar rojo y en los arroyos de arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en ar y descansa en el límite de moab de allí vinieron a ver este es el pozo del cual jehová dijo a moisés reúne al pueblo y les daré agua entonces cantó israel este cántico sube o pozo a él cantar pozo el cual cavaron los señores lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a matana y de matana a naaliel y de naaliel a bamot y de bamot al valle que está en los campos de moab y a la cumbre de pizca que mira hacia el desierto entonces envió israel embajadores hasta un rey de los amorreos diciendo pasaré por tu tierra no nos iremos por los sembrados ni por las viñas no beberemos las aguas de los pozos por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio más seón no dejó pasar a israel por su territorio sino que juntó seón todo su pueblo y salió contra israel en el desierto y vino a haza y peleó contra israel y lo hirió israel a filo de espada y tomó su tierra desde arnón hasta jaboc hasta los hijos de amón porque la frontera de los hijos de amón eran fuerte y tomó israel todas estas ciudades y habitó israel en todas las ciudades del amorreo en espón y en todas sus aldeas porque espón era la ciudad de seón rey de los amorreos el cual había tenido guerra antes con el rey de moab y tomado de su poder toda su tierra hasta arnón por tanto dicen los proverbistas venid a espón edifíquese y repárese la ciudad de seón porque fuego salió de espón y llama de la ciudad de seón y consumió a ar de moab y los señores de las alturas de arnón hay de timoab pereciste pueblo de quemos fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por seón rey de los amorreos más devastamos el reino de ellos pereció espón hasta divón y destruimos hasta nofa y medeba así habitó israel en la tierra del amorreo también envió moisés a reconocer a hacer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí y volvieron y subieron camino de bazán y salió contra ellos o rey de bazán él y todo su pueblo para pelear en edrey entonces jehová dijo a moisés no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste de un rey de los amorreos que habitaba en espón e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra y Gracias por ver el video.